Pamelita, aquí estamos ya el gatito y el perrito en el paso Ya estamos aquí, para pasar las vacaciones Aquí se le pasa uno re a gusto, puro comer y dormir, dormir y comer Vas a venir al paso Acá te esperamos pues, estamos en casa del tío Pitus y la tía Jennifer, hasta luego